Algunas veces me da risa porque con esto de los filtros se pueden alterar las fotos, se pueden alterar los videos y mucha gente juegan con eso. A mí la verdad esos jueguitos falsos no me gustan. A mí me gusta la vida real. Por eso es que mi canal ha crecido siempre porque es un canal real de mi vida. Donde yo siempre me pongo sin maquillaje, me pongo arreglada, me pongo con esto, me pongo con lo otro. Y eso es lo que a ustedes les gusta. Que la Egi es la Egi. Siempre la misma ya sea maquillada, sin maquillar, sin filtro y como yo soy realmente. Hoy te traigo un video donde te voy a enseñar a masajear correctamente el contorno para no tener flacidez ni arruga. Espero que te guste como me gusta a mí porque gracias a estos masajes en mi contorno, miren, que bonita, tengo mi contorno y mis párpados, luciendo siempre joven y luciendo siempre feliz y encantada de la vida. Te mando un besito y disfruten el video que les he hecho con mucho cariño, con mucho respeto y con mucho amor para que sigan cada día poniéndose más linda. Disfrútenlo. Hola mi gente linda, abrimos este canal con la bendición de Dios. Si es primera vez de verdad verdadita que pasas por aquí, te invito, te suscribas, active la campanita y te quedes en nuestra familia. Ya somos más de un millón de personas lindas alrededor del mundo que compartimos en familia todos los días. Aquí vas a encontrar de todo. Tenemos una enciclopedia de la belleza, motivación, autoestima, además de muchas cosas más. Y quiero invitarte a pasar a ver mis corticos, mis shorts, que los puedes encontrar al lado de los videos que todos los días estoy poniendo muchas cositas. Hoy te voy a enseñar cómo masajear correctamente el contorno para tener un contorno, miren, así bonito como el mío. Al pasar los años, la piel va cambiando y todo nos va cambiando. Ya después de los 35, ya no somos esas niñitas, pero cuidándonos podemos vernos linda y hermosa eternamente. Te voy a enseñar que nos podemos masajear el contorno con aceite, con crema o si quieres sin nada. Así que te voy a explicar primeramente cómo te vas a masajear el contorno. Siempre lo vas a hacer de adentro a afuera hasta arriba y vamos a masajear levantando los párpados y llevando nuestra piel hacia arriba, como estirando afuera y subiendo. Quiero decirles a ustedes que muchas veces nos ponemos la sombra y no nos queda el color que aparece en nuestros colores que compramos en las paletas. Por lo tanto, nos compramos la base de sombra. Muchas veces es en polvo, otras veces es en crema. Pero quiero decirles que muchas de las veces que podemos vernos el contorno un poquito arrugado, un poquito extrañito, es debido a la base de sombra que muchas veces nos hace como arruguita aquí. Quiero decirte que yo muchas veces uso casi siempre la base de sombra y tal vez algunas veces en foto o en video parezca que la piel está arrugada, pero miren cómo está ese contorno y aquí no hay filtro. Aparte de tener 62 años, miren la piel que yo tengo, una piel limpia, una piel firme, una piel bonita, porque yo me cuido muchísimo con lo que yo siempre comparto con ustedes. Así que la piel de mi párpado, la piel de mi contorno, también siempre me la cuido como mi cara. Hoy te voy a enseñar el secretico que yo tengo para masajear correctamente el contorno. Así que voy a tomar un aceite primeramente para empezarte a decirlo. Y aquí tomé un poquitito de aceite y lo que voy a hacer es que me lo voy a poner alrededor del contorno. Siempre tener mucho cuidado que no nos vaya a caer el aceite en los ojos. Vamos a empezar a ponerlo de esta forma. El contorno es una parte muy delicada de nuestra cara, pero se puede esfoliar. Sí, se puede esfoliar y yo soy una prueba de los mejores resultados de esfoliar el contorno. Y lo puedes masajear todos los días, siempre que lo hagas correctamente. Con cualquier dedito. No me gusta decir con este dedo, con el otro, porque hay muchas personas que desgraciadamente han perdido un dedito. Así que te lo puedes hacer con cualquier dedito que va a ser lo mismo. Lo importante es hacer el movimiento y la presión correcta. Yo lo voy a hacer con estos dos deditos y lo voy a ir llevando suavemente de adentro a afuera. Y vamos a masajear al final de los ojos para no tener patas de gallo ni arrugas aquí. Ahora vamos a seguir llevándolo. Y vamos a hacer de 10 a 12 repeticiones. Y ahora también vamos a masajear nuestro párpado. Vamos a llevar la piel hacia arriba y afuera. Hacia arriba y afuera. Estas repeticiones las vamos a hacer de 10 a 12 repeticiones. Y ahora vamos a tomar el aceite, vamos a mover nuestros deditos y lo que vamos a hacer es que vamos a empezar desde la frente. En este punto que es muy importante. Para las personas que tienen muchas arrugas horizontales, que le dicen arrugas de acordeón. Esa es una señal que vas a envejecer antes. Que en pocos años esas arrugas que tienes en la frente horizontales de acordeón se van a ir, mira, bajando rápidamente para tu cara. Por eso es un aviso, esas arrugas de acordeón, es un aviso que te tienes que cuidar extremadamente porque pronto esas arrugas van a ir bajando a tu cara. Eso es así. Por lo tanto, vamos a masajear este puntito aquí de 10 a 12 repeticiones. Y ahora vamos a poner nuestros dos deditos aquí y vamos a llevarlo de adentro hasta afuera. Yo tengo esta línea de expresión. No es arruga profunda, no es arruga. Es una línea de expresión desde que yo era jovencita de fruncir mi seño por el sol en mi país. Pero algunas veces se me ve, otras veces no, porque yo la trabajo muchísimo. Nunca voy a cambiar por nada, ni por ningún masaje, ni por ninguna crema, lo que yo hago porque es lo que a mí me ha dado resultado. Y es lo que yo comparto con ustedes. Así que después de masajear este puntito, vamos a trabajar en este masaje también la frente. Vamos a dar unos movimientos verticales para esta línea, que es lo mejor. Y ahora vamos a llevar los deditos a los párpados y al contorno. Este es el mejor y único masaje que tú puedes hacer para tener un párpado bonito y un contorno hermoso. Vamos a llevar este dedito levantando el párpado hasta el final y vamos a llevar el otro dedito abajo en el contorno de adentro hacia afuera. Recuerda, este es el mejor masaje para nuestro contorno. Aquí hemos masajeado cada parte de nuestro contorno. Miren el párpado, como se desliza, como ustedes ven aquí y abajo también. Miren el contorno, como se está trabajando aquí. De adentro a afuera hacia arriba. De adentro a afuera hacia arriba y masajear al final. Y el dedito, levantamos el párpado y lo vamos subiendo y levantando. Y automáticamente ustedes van a ver cómo trabaja este masaje. Que miren cómo se ve esta ceja más levantadita que esta. Ahora lo vamos a hacer en el otro párpado. Con este dedito vamos a ir estirando y levantando nuestro párpado. Siempre de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. Ahora los dos párpados es como estirando la piel y masajeando suavemente de adentro a afuera hacia arriba. Y ahora abajo de adentro hacia afuera y hacia arriba. Y ya vamos a terminar de adentro a afuera en toda la cara. También lo puedes hacer con crema y te voy a explicar. Te vas a poner tu cremita y en tu manito. Y lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a masajear en este puntito muy importante de la frente. Vamos a empezar a llevar el masaje de adentro a afuera. Verticalmente ahora. Y ahora vamos a empezar el masaje de la horquilla para nuestro contorno. Levantando el párpado y llevando nuestro dedito de adentro a afuera hacia arriba. De esta forma. Y lo vamos a llevar de adentro a afuera en toda nuestra cara. Ahora vamos a estirar. Y nos ha quedado nuestro masaje a nuestro contorno perfecto. Como ustedes ven aquí. Este es mi párpado. Miren mi párpado. Como lo tengo. Y miren aquí no hay línea de expresión. No hay arrugas. No hay patas de gallo. Y el contorno. Ni tengo bolsas debajo de los ojos. Ni arruga. Esto es un párpado cuidado. Ahora te voy a enseñar. Como puedes pasar sábila. Frizada por tu contorno también. En la mañana y en la noche. Aquí estoy en una bolsita. Siempre tengo pedacitos de sábila frizado. Y los pongo en un papel aluminio. Y después los pongo en la bolsita. Como ustedes ven. Miren. Así los pongo. Por pedacitos. Esto es súper bueno. Porque te va a quitar la inflamación. De el contorno. Y además siempre les he dicho. Que todo lo frío. Es lo que te da juventud y firmeza a tu piel. Lo que vas a hacer. Que en la mañana y en la noche. Antes de masajearte. O después da lo mismo. Te vas a pasar la sábila frizada. De esta forma. Debajo del contorno. Llevándolo hacia el final del ojo. Y masajeando. En el otro. De adentro a afuera. Y se siente fresco. Se siente rico. Y vas a ver. Que no vas a tener inflamación. No vas a tener flacidez. En tu contorno. Como yo. A mis 62 años. Y ahora lo puedes pasar. También en tu párpado. Y ya que estamos haciéndolo. En nuestro párpado. Lo vamos a hacer también. En toda nuestra carita. Vamos a aprovechar. Este pedacito. De sábila frizada. Y la vamos a pasar. Por toda nuestra carita. Este video. Es muy importante. Para que tu sepas. Masajear. Un contorno. Flácido. Y que tenga arruga. Y también. Estamos trabajando. La frente. Para quien tiene. Muchas arrugas horizontales. Las arrugas de acordeón. Que le dicen. Así que. Después de pasar. Nuestra sábila. Que vamos a aprovechar. Al cuello. Y al escote. Para seguir teniéndolo. Firme. Joven. Y lindo. Y trabajar mucho. El cuello. Tener un cuello. Limpio. Un cuello. Bonito. Es muy importante. Recuerda siempre. Mantener tu cuello. Limpio. Es muy bonito. Para nosotras. Las mujeres. Cuando nos ponemos. Un escote. Cuando nos ponemos. Un collar. Una cadena. Cuando nos hacemos. Un peinado alto. Que estamos frente. A otras personas. Estamos conversando. Y se nos vea. Nuestra carta. De presentación. Bonita. Sin manchas. Sin nada. Aquí. Nos vamos a ver. Más jóvenes. Nos vamos a ver. Más limpia. Nos vamos a ver. Más bonita. Más presentable. Por eso. Por eso. Siempre les digo. Que tenemos que cuidarnos muchísimo. Nuestra cara. Y nuestro cuello. Es una parte muy sensual. Y muy bonita. Pero siempre. Hay que cuidarlo. Mucho. De manchas. De marca. Y el cuello. Porque después. Que maltratamos. Nuestro cuello. Y no lo sabemos cuidar. Ya. No hay. Para atrás. Así que este masaje. Es súper bueno. Para tener. Un contorno. Sin flacidez. Y sin arruga. Esta rutina. La puedes hacer. Dos veces al día. Por eso. Muchas veces. Yo le digo. Que yo. Mientras. Me hago mi mascarilla. Y mientras. Me pongo. Mi aceite. Y me pongo. Mis cremas. De día. Y de noche. Siempre lo hago. Con mis manitos. Porque aprovecho. El dos por uno. Que es. Ponerme. Mis productos. En mi piel. En mi cara. Y en mi cuerpo. Y además. Muy importante. Voy masajeando. Mi piel. Porque aquí. Le he expuesto. Este video. Donde. Te enseño. A masajear. El contorno. Y como ustedes ven. Cuando me pongo. Mi aceite. Y mis cremas. Aprovecho. Y siempre. Repito. Lo mismo. De adentro. Hacia afuera. Masajeo. Al final. De los ojos. Y empiezo. Desde este puntito. Aquí. Que tiene mucha conexión. Con nuestro contorno. En mis masajes faciales. Este masaje. Lo llamo. De horquilla. Y es súper relajante. Y súper bueno. Y para el contorno. Y los párpados caídos. Súper. Súper. Súper bueno. De adentro. Afuera. Y vas llevando. Miren. Este masaje. Es súper. Súper. Es el mejor masaje. Para no tener flacidez. Es mi arruga. En nuestro contorno. 100% garantizado. Porque yo soy un ejemplo de esto. Aquí. Sin maquillaje. Están viendo. De cerquita. Mi contorno. Así que. Espero que te haya gustado. Este video. Que lo hayas disfrutado. Y tengas un video más. De colección. De la X. Para que te sigas poniendo. Más linda. Más bonita. Y más hermosa. Cada día. Así que. Ya sabes. Y mira. Hablando de bonita. Y hermosa. Recuerda. Que todas las mujeres. Somos lindas. Hermosas. Y reina. Pero. Tenemos que saber. Siempre. Como les digo. Comportarnos. Una mujer fina. Una mujer elegante. No es por el dinero que tenga. No es por los estudios que tenga. Es por los valores de mujer que tenga. Que se sepa comportar ante la sociedad. Una mujer que quiere respeto. Tiene que dar respeto para recibir. Porque siempre les digo. Que todo lo que nosotros recibimos. Es lo que nosotros damos. Y que todo lo malo que llega a nuestra vida. Tal vez el 98%. Ese mal. Es lo que tú le has deseado. A otra gente. Así que. Vamos a empezar. Una nueva vida. Viviendo nuestra vida. Disfrutando. Los años. Porque mira. Los años. Se disfrutan. De verdad. Verdadita. Y recuerda. Que los años. No es BG. Los años. Son vida. Y experiencia. Así que disfrútalos. Como yo disfruto. Los míos. Te mando un besito. Y tú eres la mujer más linda de este universo. Así que siempre a cuidarte con la X. No te vayas sin suscribirte. Porque después no me vas a encontrar. Y ya tú sabes. Se te va a perder la enciclopedia de la belleza. Les mando un besito. Que pasen un día o una noche hermosa. Los quiero muchísimo. Mi familia alrededor del mundo. Que Dios me les conceda vida, salud. Y mucha suerte y felicidad. A ti y a tu familia. Ya ustedes saben. Nos vemos prontito. En el próximo video. Con la Egi. Tu youtuber favorita. La reina de YouTube. Igual que tú. Muchos besitos.